¿Qué pasa con la ambulancia? Bueno, en este momento se está yendo la ambulancia. Se produjo un choque cerca de las 15 horas en la esquina de Albarracín y Veschet. Se trata de un Peugeot tipo familiar que bajaba por calle Veschet hacia la zona céntrica, conducido por una mujer que resultó con algunos golpes. Estaba consciente, pero muy dolorida. Y fue asistida, inmovilizada, asistida y ahora trasladada por la ambulancia del hospital zonal. Permanece aquí el trabajo de la policía de Río Negro. Llegaron los familiares de la mujer rápidamente a la zona. Bueno, están con todo el tema del trámite. El impacto se produce entre el Peugeot y una camioneta Honda CRB. La camioneta transitaba por calle Albarracín en dirección este oeste hacia la zona de Rolando. Con daños, pocos daños materiales, la camioneta en la zona frontal y el Peugeot en uno de los laterales, en el lateral derecho. La esquina permanece cortada por el trabajo de la policía. Quiere decir que el Peugeot quedó como está en este momento, atravesado en calle Veschet. Y bueno, el trabajo de la policía de Río Negro en este momento y en esta esquina. Cerca de las 15 horas, en una esquina que nos decían los vecinos que lamentablemente se da mucho esto, ¿no? Se da mucho el tema de estos choques muy transitadas. Esta zona de Veschet es doble mano y también el flujo vehicular por Albarracín siempre es importante en esta zona. Entonces hay que tener mucha precaución. El desvío de los vehículos es hacia la zona de Rolando. Nuevo incidente vial entonces, esquina de Albarracín y Veschet. El desvío de los vehículos es hacia la zona de Veschet.